¿Qué es el libro de la sabiduría? El libro de la sabiduría es un libro de la sabiduría, pero que nos hace entender cuál es la reacción del impío, queridos amigos, ante la realidad y la verdad de la palabra del Señor. ¿Cuántas personas piensan que en este caso solamente vale su racionamiento? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la iglesia? ¿La iglesia? ¿La iglesia? ¿La iglesia? ¿La iglesia? ¿La iglesia? ¿La iglesia? La iglesia, porque le da una fuerza de ley, verdad. Pero queridos amigos, recordemos que esas leyes tienen que estar a favor del pueblo, a favor de la gente, a favor de la comunidad. Y esas leyes, ¿para qué y para quién se hacen? Se hacen justamente para que exista justicia, no para hacer lo que a vos te gusta, o porque tiene una fuerza simplemente, o porque hay una mayoría que está votando y que está haciendo el mal. El Papa Benedicto XVI había dicho al Parlamento alemán, si ustedes se reúnen simplemente para mirar su provecho, quiere decir que son una banda de bandidos. Y no están haciendo lo que el pueblo le está pidiendo, porque ustedes se tienen que dar cuenta. Y entonces aquí también dice, dice el sabio, el que ve más allá de sus narices, el que se comporta contracorriente, siempre será alguien molesto. Libro de la sabiduría. Estamos en la cuarta semana, queridos amigos. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos hacer y poner al servicio de la gente? Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, la verdad de Dios